A nuestro Padre Dios alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con felor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a Ti mi voz, gloria a Ti. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a Ti.